No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichoso Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos Tan rápidamente llegamos a un punto De calor y oscuro y así nos perdimos Y todavía sigo buscando la salida de ese laberinto Que alguien me mata porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo No me entiendo, voy a ver pero no tengo alas Si me quedaron tantas cosas en tu cama Yo siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en la mar un lado Y el viento trae de tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, nos fuimos dejando Como el agua con el frío nos fuimos congelando No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Lo intento volar pero no tengo alas Si me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en la madrugada Y el viento trae de tu casa esta melodía que no acaba Oh no, no, no No, 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 no Muchas gracias.